Primero, ¿tu experiencia de haber jugado en la NBA? Bueno, en el Summer League es una experiencia buena, porque tú sabes que juega con diferentes jugadores que vienen en su primer año, segundo año, jugadores que están buscando un puesto para un contrato de la liga, y es algo sumamente competitivo, tú me entiendes, nadie te regala nada, tú tienes que ganártelo, y simplemente tú tienes que divertirte y hacer tu rol, tú me entiendes, no trata de hacer nada sobre lo sobrenatural, sobre lo que tú sabes hacer, y divertirte, que es lo más importante. ¿Por qué crees que fue que te dieron tan poco tiempo de juego, pocos minutos? Bueno, yo realmente desde mi inicio en el balonceto nunca me he preocupado que un alto minuto me den, ni nada, simplemente que me entren en la cancha, yo he tratado de, tú me entiendes, divertirme, hacer mi juego y tomar la oportunidad que me dan al máximo, pero es algo que no tengo en la cabeza, ni nunca pensé, tú me entiendes, durante el juego, yo sí sé, siempre le di la gracia al coach por ponerme en el juego, siempre que se terminaban, gracias, gracias por la oportunidad, y todo eso, tú me entiendes, es algo que, como dije, tú tienes que aprovechar la oportunidad, no importa cuántos minutos, tal vez él me había metido 30 y había lo sido malo, tú me entiendes, es algo que ya es decisión de él, eso se llama coach decision. ¿Llegaste a algún acuerdo con el equipo? Todavía no, pero se está trabajando algo, esperemos que con Dios delante pronto tengamos algo que podamos decirle. Viene la ventana en agosto de la selección, ¿piensas jugar o vas a descansar? Bueno, me gustaría jugar, yo nunca, básicamente tengo más de 4, 5 años que no descanso en los veranos, ¿me entiendes? Desde que fui profesional, a los 16 años, siempre he jugado con la selección, siempre que tengo un break, juegue con la selección, eso es algo que está en mi corazón, y para mí eso es un orgullo jugar ahora en agosto. Por último, ¿te interesaría algún día entrar al draft de la LNB? ¿De la LNB? Bueno, realmente me gusta, me gusta lo que veo, y vamos en el futuro, no está en mis planes ahora mismo, pero si será, lo tomaríamos con mucho respeto. Para finalizar, un mensaje a la juventud, de que te vean como ejemplo a ti. Bueno, no se quiten nunca, que la vida, tú me entiendes, no tiene altas y bajas, simplemente uno tiene que estar lo más positivo posible en los momentos de bajas, en los momentos de altas, y luchar por sus sueños, que eso es lo más importante, tú luchar por tus sueños, por lo que tú quieres en la vida, y echar para adelante. Gracias. De nada.